La llaman Madre Teresa. ¿Le gusta que la llamen así? Hace cuatro meses que solicité una reunión con el presidente por este tema. Lo necesito. Buenos días, María. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y usted, señor presidente? Hay que ayudar a la población siria y se va a encargar usted como la nueva ministra de asuntos exteriores. ¿Perdone? No. ¿Demasiado forzado? No, finge ser joder. No queda bien. No, por Dios. No puede filtrarse nada fuera de aquí, que ni siquiera ninguno de nosotros lo sepamos. ¿Queda claro? Clarísimo, señor presidente. Como el agua. Los rehenes son personas en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Ser terrorista es un oficio. Servicio financiero. Allí, reclutamiento. Al fondo, planificación de secuestro. La entrada de la baguette en el patrimonio de la UNESCO. ¿Estamos a favor o en contra? A favor. A favor. Listo. La entrada de la UNESCO. ¿Estamos a favor?